y señores esta noticia de emergencia toda la noticia que youtube acaba de sacar ahora misma está fresquecito en el horno y es que cambian las reglas para poder ser un partner un partner lo que se llama un partner en youtube en otras palabras ganar dinero con youtube en otras palabras ser un partner de youtube en otras palabras este ganar dinero con youtube en otras palabras money 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 tira ganar dinero con tu vídeo ponerle poner los apps eso y la y la propaganda en tu vídeo eso va a cambiar drásticamente señoras y señores y va a afectar muchísimo a todos los youtubers que que están empezando y los que ya han empezado a este canal por ejemplo el mío empezó hace poco hace un poquitico más de un año y estamos llegando a los primeros mil suscriptores pero porque no he llegado a los mil suscriptores que me faltan un poquitico menos de 70 a menos de 70 personas necesito que se suscriban al canal antes de febrero 20 que es cuando cambia todo esto por no tenerlos los mil suscriptores ya youtube me avisó que va a quitar los apps las propagandas en fin que va a dejar de ayudarme en mis vídeos si no logro alcanzar esos mil suscriptores la noticia salió ahora mismo en youtube y va a afectar muchísimo por ejemplo si usted estaba pensando en abrir un canal nuevo de youtube pues ya no puede ser partner tiene que aplicar no sé si se acuerdan que hace muchos años era así tú necesitabas tener mil suscriptores para poder aplicar y ser un partner de youtube bueno eso parece que parece no eso regresa ahora y a partir de febrero 20 si tú no tienes mil suscriptores en la página no puedes aplicar para ser un partner de youtube las personas que están abriendo las cuentas ahora mismo pues ya no pueden aplicar para ser partners tienen que esperar tener los primeros mil suscriptores o tener cuatro mil horas de vistas en youtube y no sé voy a poner voy a poner el link debajo de este vídeo y de todas maneras les voy a vamos a vamos a la página vamos a la página a ver qué es lo que nos dice ok así funciona la cosa mil suscriptores y cuatro mil horas de vistas por los últimos 12 meses si tú no cumples ese criterio es esa si tú no cumple esos requisitos pues sencillamente no vas a poder ser un partner de youtube si ya tú eres un youtuber como yo por ejemplo que está esta página yo la abrí hace menos de un año un año y algo y tengo 938 suscriptores casi casi 940 me faltan solamente 60 suscriptores para alcanzar los mil no cualifico y todo el trabajo que se ha hecho todo lo que todo lo que se ha trabajado pues eso se va a perder me van a quitar el partnership y así le va a pasar a todos ustedes que tienen menos de mil suscriptores y menos de cuatro mil horas de vistas en su canal por los últimos 12 meses es así de sencillo las personas que están abriendo ahora un canal no pueden automáticamente aplicar para ser un partner hasta que no cumplan esos requisitos así que les va a tomar quizás más de un año y las personas que ya tienen páginas de internet páginas de youtube pero y los youtubers que ya tienen páginas pero que son pequeñas como las mías pues posiblemente el partnership no los van a retirar y no nos van a ofrecer hasta que no cumplamos esos requisitos esa es la mala noticia señores que tenemos para todos ustedes que quieren empezar un canal de youtube o que tienen un canal de youtube que todavía no ha crecido lo suficiente lo siento muchísimo pero no se dejen caer no se dejen caer pónganse a trabajar mucho contenido y contenido de calidad no traten ahora de poner muchos vídeos y vídeos y vídeos por tal de que la gente vean sus vídeos porque lo que puede lo que puede causar es un efecto contrario sino que un rechazo a tu canal porque no te estás concentrando en el contenido no es tanto el vídeo como los contenidos trata de postear por lo a lo mínimo tres vídeos semanales pero que tengan buen contenido hasta que llegues a esa meta la meta realmente no es nada del otro mundo yo entiendo que yo no he trabajado lo suficiente este canal solamente tengo 52 vídeos en el canal por casi más de un año es decir que no he trabajado el canal lo suficiente y esto como que me anima ahora a seguir trabajando esforzándome más para poder seguir trayendo contenido para todos ustedes yo había pensado en hacer diferentes canales con diferentes tópicos pero ya esto va a ser mucho más difícil así que todos esos tópicos los voy a traer al mismo canal esa es otra opción que les puedo dar a todos ustedes no traten de abrir muchos canales con diferentes tópicos traten de ponerlos todos y sumarlos a su canal y así va a traer más audiencia a tu canal de youtube ese es mi consejo que te doy realmente es triste es triste porque hay mucha gente como mi caso es verdad que no he trabajado mucho por hay mucha gente que si se han esforzado mucho más que yo y que no tienen los mil suscriptores o que no tienen las cuatro mil o cuatro mil vistas en los últimos 12 12 meses y creo que también tienes que tener más de 10 mil vistas de live lo que le llaman el live live view tiene que ser más de 10 mil así que yo voy a poner el link debajo de esta página de este vídeo para que ustedes entren a la página se informen qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar y esto comienza en febrero 20 así que señoras y señores si me pueden dar esa ayudita antes de febrero 20 vayan debajo de este canal no les va a costar un centavo no les va a costar nada solamente un clic en subscribe en suscripción en subscribe y ahí me pueden seguir y me van a ayudar me van a ayudar porque esto es tan importante para los youtubers y la gente piensa que uno gana mucho dinero con esto no se gana mucho dinero en realidad no se gana dinero es una miseria lo que entra solamente los youtubers que tienen millones y millones de seguidores y que tienen patrocinios por otras compañías pues son los que llegan a tener y poder trabajar full time en youtube no es mi caso este pero si si nos ayuda nos estimula nos ayuda un poquitico y eso nos ayuda también de que las compañías empiecen a poner sus ojos en nosotros específicamente vídeos como los míos que yo lo que hago son tutoriales y reviews de muchísimas cosas sobre todo de tecnología así que si es desafortunada desafortunada la noticia pero nada que desanimarse cojanlo con calma empiecen a trabajar y vamos voy a estar voy a estar haciendo vídeos con respecto también a esta situación para poder ayudarles y así ayudarnos mutuamente la información es necesaria que fluya entre nosotros para que los que somos pequeñitos en este en este mundo de youtube pues podamos también alcanzar a aquellos que han llegado tan lejos un saludo se les quiere muchísimo no se desanimen no se pongan tristes y ustedes van a ver que van a tener un canal maravilloso luchen trabajen y ponganle buen contenido al asunto nos vemos en el próximo vídeo y ahora sí les prometo que voy a poner mucho 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 vídeo nos vemos bye ¡Gracias!